Emanuel Segura, jugador de Alebrijes de Oaxaca, estará disputando al igual que varios jóvenes su primera liguilla en el Ascenso MX. Sobre eso y del rival en turno, habla el mediocampista. Contento porque es uno de los objetivos que planteamos al inicio del torneo. Venimos trabajando día con día y lo tenemos bien claro al máximo. Y no vamos a regalar nada, creo que nos costó mucho, nos costó mucho, se nos complicó al final el cierre de temporada, casi nos cuesta la calificación. Gracias a Dios se entró, gracias al trabajo de todos los compañeros y yo creo que todo el mundo está esperando que demos la sorpresa. Nuestro sistema bien definido, nosotros sabemos a lo que jugamos, cada uno de nuestros compañeros sabe a lo que nos jugamos. Y bueno, para mí en lo personal es mi primera liguilla en liga de ascenso y la verdad es una motivación muy grande. La verdad, uno aspira a lo más grande y es llegar a primera división y después de ahí trascender. Entonces uno tiene que tener bien claro que para seguir trascendiendo cada día tiene que dar lo mejor. Y cada partido que viene hoy, pues gracias a Dios nos toca liguilla. Hay que tomarlo como si fuera una final, como si fuera lo mejor de lo mejor, porque es a donde queremos llegar. Siendo titular en los 17 encuentros disputados en esta apertura 2016, Segura es uno de los indiscutibles en el once de Mario García. Y tras la calificación como octavo lugar, sabe que la presión se irá con el rival. Y yo creo que más que presión es una motivación. El haber entrado en octavo no nos condiciona, al contrario, nos favorece porque pues no tenemos ahora sí que nada que perder. Para muchos somos nuevos, es nuestra primera liguilla y vamos a salir a dar lo mejor. Agradecerles todo el apoyo que nos brindaron en todo el torneo regular. Ahora que viene la liguilla, pues yo creo que es emocionante tanto como para nosotros como para ellos. Porque pues tienen altas expectativas de este equipo. A lo mejor hubo dudas, mucha gente dudó, pero agradecerles por estar, a los que estuvieron y los que no estuvieron que se acerquen. La verdad es un buen equipo, es un gran equipo y vamos a pelear por lo más alto. Y no vamos a defraudar primero a nosotros mismos y después a la afición porque es un compromiso dentro y fuera de la cancha. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.